¡Solva, solva! Señora Francesca, ¿no prefiere escuchar música desde su celular? No, Pacho. Se gasta la batería y después hay que cargarlo. Y de lo que se trata es de ahorrar la electricidad. Ah, ok. Entiendo, entiendo. Aprovecho para decirte que las luces exteriores ya no van a estar prendidas durante la noche. El nuevo horario de iluminación nocturna será de 7 a 10. Está bien, como usted ahora es de señora Francesca. Sí, tengo que ajustarme, Pacho. Así que si quieres hacer tu ronda nocturna con luz, consígete una linterna. Doña Francesca, ¿una linternita parece mi ronda? Apechuga, Pacho. Apechuga. ¿Y eso? ¡Claudio! Claudio ya no trabaja aquí. Debe ser una ventana abierta y el viento la está haciendo golpear. Acá no es. Aquí tampoco es. ¡Gracias! 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 ¿Qué haces aquí? Francesca, no tengo ningún lugar en donde dormir. Agradece que nos llame a la policía. Pacho, ¡sáquese endurso de mi casa! Muy bien, señora. Te escuchaste. Ay, por fin me contestas. ¿Dónde estás? Parece que estás volando No, ya aterricé No, 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 es un chiste, amor Te lo cuento mañana Eso Muy bien, Joel, tienes que estar en gorma Para cuando venga esa gente de mal vivir Que siempre está el acecho Tú vas a estar preparado ¡Ay, qué feo! ¡Castóbal, no te he asustado! ¡Felix! Perdón Mil disculpas No tenía dónde dormir Por favor, no le digas esto a nadie, ¿sí? Gracias ¿Qué pude a vueltas hacer, Cristóbal, allanando mi domicilio? ¡Charo! Espérame aquí, Pacho Está bien, yo me quedo aquí calentando Señora Francesca, ¿qué se le ofrece? Hola, Charo Esa vez tengo una nueva nutricionista Y me ha recomendado comer cosas frescas del mercado directamente, ¿no? Y como tú vas al mercado Quería saber si podía acompañarte A ver qué compra, qué come tú Los pobres, tu familia, quise decirte Ah, que me está diciendo que quiere ir conmigo al mercado ¿Puedo? Sí, no veo por qué no Ah, ¿tienes otra? Ah, no Pero en el mercado puedes comprar una Ya, vamos ¿Taminando? No está lejos Ah, bueno Vamos Espérame aquí, Pacho Estaré Voy a aprovechar que se van Para hacer mis ejercicios Y levantar mis pompis Ay, Cris, mi amor ¿Qué pasó? ¿Por qué no contestabas el teléfono? Perdón, amor Le conté a Ale todo lo que pasó No quería preocuparlas Ay, con la Claudia ya no suelta No te puedes aparecer así nomás ¿Dónde estuviste? Eh, tuve que quedarme a dormir donde Francesca En el que era mi cuarto Cris Amor, no se me ocurrió a otro lugar seguro en donde quedarme Bueno, seguro hasta que Francesca me descubrió y Pacho me sacó volando Literalmente Tuve que quedarme a dormir en la caseta de Félix Mira, deja que hable con mi familia para ver si te puedes quedar en la casa con nosotros Mientras tanto, te puedes quedar aquí Pero eso sí, si la licenciada te ve, me mata No te preocupes que me voy a esconder muy bien ¿Sí? Pacho, deja de regar Hay que ahorrar agua Está bien, doña Francesca Y de ahora en adelante hay que usar el agua de la piscina Para llenar los tanques de los baños hasta que se acabe Está bien, como te ordeno Este, ¿le ayudo? No, gracias Oye, ciérrala Vamos, ciérrale llave Caramba Ay, frejoles Garbanzos Lentejas y todo cocido Ay, qué bueno Medidencias no compré porque ni sé cómo prepararlas Con eso tengo para toda la semana Ya puedo bandear Tía Charo ¿Tú crees que Cristóbal se pueda quedar unos días por acá? No, Yuli, no Discúlpame, pero menos ahora Que don Gilberto va a vivir aquí con su novia El ambiente está muy cargado Lo siento Señora, ¿qué le pasa? Ay, mi barriga Dios mío La envenenaron Vamos, vamos a la clínica Vamos a ver No, no, no No es eso Son los pejones del almuerzo Esta posición no me hace nada bien Bájame Perdón No se preocupe, señora Volvamos a la casa Muy bien, está bien Buenas Gaspar No me pude quedar a dormir en el policlínico de Yuli Y la verdad es que no tengo donde vivir Hola ¿Hay alguien? Bien Un momentito, ahorita le atiendo Pasa Bueno, no es muy grande Pero aquí te puedes quedar hasta que encuentres otro sitio Es más que suficiente, Gaspar De verdad Muchas gracias Gaspar ¿Todo bien? Sí, lo que pasa es que Estoy pasando por un momento de total falta de cariño en mi vida Ah, bueno No, no, no Sígueme abrazando, por favor Por favor ¿Sí? ¿Así está bien? Un poquito más, ajusta, ajusta Ajusta más, un poco más Como una papita más al canto Ahí 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 Ajusta más, ajusta Gracias por ver el video.